Y nosotros felices de estos visitantes, de estos artistas, que qué chévere, nos visitan no solamente de Bello, de otras ciudades, sino también artistas que ya llevan recorridos como Beatriz. Beatriz, bienvenida a Arventino TV, video de producciones, qué chévere de la Casa de la Cultura hoy, mostrando estos artistas tan chéveres. Verónica. Claro que sí, y felices de estar acá y eres supremamente talentosa. Ahorita lo hablábamos detrás de cámaras y lo vemos acá exhibido, así que bienvenida a Arventino TV. Ay, muchas gracias a ustedes por esta invitación. La verdad que soy una artista de hobby, más bien, pero me encanta, me encanta la pintura y me encanta estar aquí con ustedes. Mostrando mi arte y me encanta que les guste. Beatriz, ayer es una pintura y escultora y es empresaria también, pero lo haces por hobby, pero lo haces muy bien. O sea, una persona no se va a sentar un día a hacer una fotografía como la de Fría Kahlo y pintarla, porque hemos visto, tiene muchas pinturas y las haces personalizadas. Cuéntale a los televidentes cómo inicias. Bueno, la verdad yo pinto toda mi vida, desde pequeña, desde la escuela, siempre los profesores se me ponían a pintar, al Bolívar, al Sucre, desde cuarto de primaria más o menos. Lo que pasa es que yo no lo hacía como profesional y dedicada, ese era mi hobby, pero de pandemia, en pandemia pinté muchísimo y ya lo hice como más profesional y más comercial. Sí, porque antes no lo hacía ni comercial y era mi hobby. Todavía el mío… Pintabas tanto, casi pintas el virus. Sí, 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 la verdad, la verdad que pinté bastante, ahora pinto muchísimo, muchísimo. Todas las obras que yo tengo en mi Instagram, Bea Pérez Arte, son obras encargadas, son encargos. La gente me llama y me dice cuánto vale ese elefante, pero un elefante que ya he entregado hace rato. Pero pinto muy rápido también, yo pinto una obra de dos metros por dos metros, un elefante, pinto dos, tres en un día. Pinto muy rápido. Pues esta Frida, les digo, la hice en media hora, ayer para traerla para acá. Qué bacano, qué bacano entender a un artista, porque mucha gente dice, no, es que no es fácil, o sea, hacer arte, aunque no lo crean, no es fácil. ¿Sí o qué, Beatriz? Bueno, es fácil para uno que tiene, que uno nació con gracias a Dios este don que a uno Dios le da, pero la verdad que mira, yo doy muchos talleres de pintura a mucha gente y ellas llegan al frente el lienzo, ay no, qué miedo, el color, y si me equivoco, yo nunca he pintado nada. Y si vieras lo que le sale de eso. O sea, yo doy un taller que es para el autodescubrimiento, son talleres de autodescubrimiento, de autoterapia, de arteterapia, y de verdad que salen unas cosas espectaculares de gente que ni siquiera ha pintado, ¿cierto? Porque tampoco se han atrevido nunca, o sea, de repente tienen como esa cosita de la pintura ahí adentro, pero realmente es fácil pintar. Otra cosa es, bueno, es fácil pintar el que se dedica un ratico y lo pinta uno o dos días. Para uno es muy fácil, yo cojo un elefante y lo hago en media hora y lo pinto, pues en estos días en un programa pinté un elefante en una hora, y porque uno ya tiene la técnica y 40 años pintando. No es que un elefante bien grande que es. Claro que sí, y también me parece increíble lo que decías, que en el COVID pintaste demasiado, entonces encontraste en ese momento de crisis donde todo el mundo estaba paralizado con mucho miedo y tú estabas pintando y explorando ese talento que Dios te dio, me parece increíble. Sí, la verdad que se me despertó como ese más amor por la pintura, porque siempre he amado la pintura y toda mi familia siempre me ha dicho, ¿por qué no te dedicas a pintar? ¿Por qué no te dedicas a pintar? Y entonces me he dedicado a pintar. Ahorita estoy haciendo, hice una alianza con un taller de cerámicas en Carmen de Viboral y estoy pintando cerámicas personalizadas. Beatriz, pero tú lo haces más por terapia, porque me imagino que el arte también es terapia. ¿También da las clases por terapia o lo haces por qué? ¿Por enseñar? No, realmente lo hago por terapia. Yo subo una semana, Carmen de Viboral, con mil ocupaciones que tengo aquí en Medellín, pero yo voy allá y me desconecto. Disfrutando y enseñándolo a la gente. Claro que sí, ahorita nos contabas que era netamente un hobby, que toda la vida desde pequeñita pintabas, pintabas y pintabas, pero era un hobby. Y yo sí te quiero preguntar, que me causa muchísima curiosidad, ¿no hubo algún punto en la vida cuando uno va de pronto a entrar a la universidad o cómo a descubrir qué más va a ser? No dijiste nunca, solo quiero pintar. No, jamás. Dijiste, quiero ser una carrera normal. Nada. Ni siquiera ahorita que pinto tanto, he decidido dedicarme a pintar solamente. Sí, porque tengo otras cosas. Yo también soy empresaria, tengo mis otros trabajos y no los puedo dejar por ponerme a pintar. Pero las dos los hago supremamente bien y ahorita empiezo a hacer unas esculturas que estoy desarrollando y otros proyectos. También doy clases de pesebres en arte quiteño, vírgenes en arte quiteño, doy talleres de crochet en aguja. Yo soy diseñadora de moda, soy diseñadora gráfica. Entonces, también de muchas cosas doy talleres, no solamente de pintura, de todo lo que sea manualidades y arte. Beatriz, ¿disfrutas mostrar el arte a la gente? ¿Lo disfrutas o en realidad lo hace más por entretenerse? Pues la verdad, la verdad que yo lo disfruto y amo que la gente aprenda, ¿cierto? Me encanta enseñar y que la gente aprenda las técnicas más fáciles para aprender, ¿cierto? Y me encanta y lo disfruto bastante. Bueno, yo creo que nos cuentes de pronto un poquito más sobre ese taller que hablabas de autodescubrimiento y cómo se puede acceder a él por tus redes sociales. Tienes de pronto un número donde las personas que nos están viendo y de pronto quieren darse la oportunidad de ir al taller, lo hagan. Sí, vean, doy un taller muy chévere de autodescubrimiento donde cada uno va y hace lo que quiera. Pues no son como otros talleres que uno ve que es el mismo dibujo todo el mundo, no. Cada uno hace lo que quiere, del color que quiere, yo les llevo algunos referentes, pero como he encontrado personas que dicen yo quiero hacer este mar, pero no lo quiero hacer azul, sino negro y gris. Hágalo negro y gris. Y es increíble uno a través de esos dibujos, cómo percibe la energía y lo que es la persona en ese momento, ¿cierto? Hay personas que se ponen a pintar, se ponen a, en su taller se ponen a hacer este tipo de, y ahí es donde a mí me dice, ven, ¿por qué lo pintaría azul? ¿por qué verde? Sí. Y ese tipo de personalidad también. No, y ha salido gente de ahí que dice, ay no, yo voy a hacer un igualito así para la casa más grande, eso es tan fácil. ¿Por qué? Pero no va a estar que de pronto no le haga la cola mal o porque me imagino que no es nada más fácil pintar. No, pero, pero es fácil, o sea, uno tiene que tener la técnica para enseñar. Un día me dijo una amiga, Beatriz, y si yo me ponga en un taller, pues yo les compro esos lienzos y se ponen a pintar. Yo, sí, usted los pone a pintar, pero si tú no sabes pintar, ¿cómo los vas a dirigir? ¿Cierto? No es, no es tampoco fácil, pero, pero es, en mis redes en Bea Pérez Arte, ahí hay algunos talleres que yo he dictado, es muy rico, he dictado talleres porque le van a dar una sorpresa a una amiga de cumpleaños, entonces yo voy, pongo mis lienzos, les llevo, vendo talleres también con comida, con vino, con todo un armazón de cumpleaños y cuando llega la cumpleañera encuentra todos los liencitos, todo bien organizadito y todo bien bonito. Me parece que eso es una idea increíble para un cumpleaños, nunca lo había pensado, pero ya que lo dices me parece increíble que alguien le celebre el cumpleaños a través del arte. Hace poquito, perdón, di uno para niños de cinco años, todos los niños de cinco años, todos con un lienzo y si eran las bellezas que pintaron los niños, increíble. Y qué bacano que en una fiesta en vez de hacer hay veces tantas cosas, qué bacano llevar a un artista y que le enseñe a pintar a los niños y qué mejor que con una buena pintura, ¿no? Sí, también y hacemos esos mismos talleres con karaoke, ¿cierto? Entonces van pintando y a veces llevo algunos amigos artistas que tengo, cantantes, pues dan algunas cancioncitas, son talleres bien divertidos, o sea, hay desde el más sencillo hasta lo más complejo que quieran que se puede hacer. Beatriz, hay muchas personas que de pronto dicen, ah, yo también quisiera pintar, quisiera hacer lo que hace Beatriz, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Cómo hacen para de pronto contactarte, para ir a estos talleres que dices? Porque son muchos talleres los que haces, no solamente en el Carmen de Viboral, en menos que acá también en Medellín. Sí, aquí en Medellín tengo un espacio en la 80 con Colombia para editar los talleres, doy clases de pintura también. ¿Y los talleres se mantienen abiertos al público o son privados? Son permanentes, son permanentes abiertos al público y tengo talleres privados donde yo voy a las empresas y también les doy talleres. Lo pueden ver por mis redes es Bea Pérez Arte o al 318-221-8442. Ahí también, y si no, en mis redes está el número y ahí me pueden contactar. Perfecto, Beatriz. Y antes de finalizar, yo sí quiero que nos dejes un mensaje a todas las personas que como tú son artistas, pero el miedo en este mundo del arte es un factor súper importante y muchas veces uno se autosabotea y es, no, yo no soy capaz, o de pronto yo no soy tan buena como ella, o no voy a poder hacer nunca una pintura así como la que de pronto veo en los televidentes de mi pantalla, a que se arriesguen y a que realmente trabajen por estos sueños que son lo que ellos quieren lograr. Mira, yo le digo a esas personas que les gusta la pintura, que nunca lo han hecho y no se han atrevido, que dejen el miedo. O sea, cuando uno pone un color y se equivoca, ese color se tapa con otro color, es simplemente experimentar, es simplemente de mirar, de investigar, de investigar con los colores, ¿sabes? Y que todo tiene solución. Si yo hice una fría y me quedó fea, eso se puede borrar y se puede hacer otra, pero hay que insistir y hay que, cuando a uno le gusta, a uno le sale. Beatriz, o sea que cualquier persona puede pintar. Cualquier persona. Hablando así clarito pues. Cualquier persona puede pintar, incluso hasta la que no le gusta pintar. Lo he dicho porque llevo años dando los talleres y tengo personas que dicen, no he pintado ni una casa desde la escuela y no sabe las bellezas que hacen. ¿Por qué? Porque se atreven. Porque lo primero que yo les digo, no les dé miedo del brochazo y del color, que todo tiene arreglo. Entonces, hay que quitarles el miedo desde la entrada a poner el color y desde ahí ya se van. Gracias Beatriz por estar en AR21 TV. Ay, muchas gracias a ustedes, qué rico. Claro que sí, ustedes ahí la tienen, Beatriz Pérez, una súper artista, nos dejó sus redes sociales para que la sigamos, para que la contacten a los talleres, a los cumpleaños, a todos. Nosotros vamos finalizando y nos vamos a un corte comercial muy pequeñito, pero a regresar tenemos más artistas invitados, así que queden conectados con nosotros. Ahí vemos los artistas detrás, ya están preparándose para nuestra próxima entrevista. Gracias. 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 Gracias.